Parece que se descartan dos jugadores que estaban sonando para llegar al Real Madrid como sustitutos, como suplentes de Karim Benzema y bueno, es que el plan del Leipzig se completará en unos días con Benjamin Seco ya que firmará esta semana hasta 2028 lo van a fichar del Salzburgo, ya sabéis que son prácticamente como el mismo equipo que siempre se suelen ir equipos del Salzburgo que es como la cantera del Leipzig y bueno, pues parece que finalmente Benjamin Seco se irá al Leipzig y firmará hasta 2028 pero se incorporará al final de la próxima temporada en 2023 y otro de los jugadores que estaba sonando para el Real Madrid era Timo Werner, el que también tienen prácticamente cerrado y tendrá un contrato permanente, así que parece que hasta que el jugador se retire, se dice que van a pagar unos 20 millones más variables un precio bastante bajo, un precio que yo creo que el Real Madrid podría haber dado pero en el Real Madrid se está buscando un fichaje tipo el de Seco, pedían cantidades bastante altas el Salzburgo no quería quitárselo de encima en este mercado y lo han conseguido quedándoselo hasta la próxima temporada cedido por parte del Leipzig y pues el Leipzig lo tendrá hasta 2028, por lo que quien quiera fichar a Seco seguramente en unos años va a tener que pagar cerca de unos 100 millones y también van a tener a Timo Werner por lo que el Leipzig se está mejorando de una forma brutal en este mercado aunque Seco como digo llegará al final de la próxima temporada y va a aprovechar en esta pues para ser un jugador clave en Austria, yo creo que una liga al fin al cabo de un nivel bastante bajo y creo que ya podría haber dado ese pequeño salto pero veremos a ver qué tal le va al jugador que parece que se descarta de momento por el Real Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!